¿Qué haces a ver? Haz lo que tú quieras, apachúrrala Ponle los labios Salga la comida de los dientes No sé, pero haz lo que tú quieras Pétrele a la lengua Cárgala, no sé Me venías al día del beso Exclusivo para tejer la boca en el Brasil Oye, ¿te está excitando tú solo? No, 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 no Si quieres, levántalo Así que haz lo que tú quieras con ella Excítate Vamos a premiar que lo haga mejor, ¿eh? Que lo enamore, no sé Haga lo que ella quiera, ¿eh? Señores, el beso vale en todo, ¿eh? Puedes abrazarlo Para saltarlo Haz lo que tú quieras Porque voy a... Ahí está Y empezó Y se está soltando Vamos a invitar a la primera parejita Por favor, Marta, gracias Vamos a invitar a bajar A la primera parejita Puedes abrazarlo Y se está soltando A la primera parejita Haga lo que quiera Haga lo que quiera Hermano, ¿eh? Voy a levantar la piedra Debe empezar a cantar acá en el piano, ¿eh? Debe empezar a cantar acá en el piano, ¿eh? Ah, no Esto sigue Esto sigue Esto sigue Sigue, sigue Es importante el eco, ¿eh? ¡No! ¡No! Ok, ahí está, ahí está ¡No! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Toy embusteando, hermano! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Colombiano ha venido con unas ganas! ¡Ahí no vamos! ¡Vamos quitar la parejita por favor! ¡Que suban por favor! ¡Vamos a premiar! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos a premiar! ¡Ok! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Que suban! ¡Si! ¡Si! ¡Si!